Si mis chavos y mi vieja me maltratan Me avientan mi cómica y mis harapos por allá Hoy les grito y les pongo sus patadas Que todo lo que hago con el corno lo voy a olvidar De puro gusto y para el susto De todos modos yo me voy a olvidar Aferrado me regreso yo a la esquina Porque en la casa todos gritan y me quieren regañar Si mis cabrones al final así me pagan Y aunque no les pido nada para irme a curar De puro gusto y para el susto De todos modos yo me voy a cotovear Si la roca ya al final haces la vida Yo la oscuro con tequila y me la paso a todo dar De puro gusto y para el susto De todos modos yo me voy a embriagar De todos modos yo me voy a olvidar De duro gusto y paro el susto, de todos modos yo me voy a enviadar Yo me voy a cotonear, mientras yo ya me voy a buscar